Viejo pueblo de Mairín, lleno de fe y esperanza Te canto de la distancia recordando mi niñez Nunca mostré saltivez a tus fieles peregrinos Que a veces llegan cancinos de rodillas a tu altar En ti pueblo yo he nacido y allí mi infancia viví Te debo lo que aprendí y ahora que me veo mozo Donde de aventura gozo y aprendí lo que es sufrir Mi pueblo cuando me vaya y en lontananzas me pierdo Te dejaré el recuerdo como un sencillo homenaje De las cuerdas el vibraje se harán ecos de un crespín Como un misterio sin fin El grito del cacuy turay Despertar tus soledades con un macho sapucay ¡Vamos! 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 Rojero Orlando Rodríguez El nombre con que se llama El mismo se cobra fama y a veces se muestra altivo Reniega con los amigos el gusto de andar en las malas Como el pájaro del monte su vida es solitaria Alguna idea adversaria amarga su triste suerte ¡Oh! ¡Oh! Negro siempre han de verte con tu actitud servicial Albañil medio oficial labrador y carpintero Jugador y carnicero bailarín malabarista Tiene algo de periodista porque es bastante letrao Pero si es muy renegado y de su bravura se gala De gusto se cambió el nombre y se puso el negro sala ¡Oh! 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 Que llegué a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que sin tu amor mucho he sufrido Lejos de tí solo apenado yo he vivido Ven junto a mí dueña de mi ser Que mañana de honor te tengo un rancho que te ofrecí Así junto los dos, en Nitaragüí, volverá a renacer todo el cariño que te di Si me dejas me ausentaré, bella morena, donde tal vez yo he de morir con mucha pena Recordarás el día que el que me juraba, cariño fiel entre tus brazos me estrechaba Ven junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo un rancho que te ofrecí Así junto los dos, en Nitaragüí, volverá a renacer todo el cariño que te di Música A Santiago del Estero quiero en mis glosas nombrar, por ser de un pago querido a un chamigo en especial Dito Cabrera es su nombre, santiagueño sin igual, que en bailantas y en cuadreras siempre sabe organizar Se alegra alguna acordeona al compás de Embaracá Sale en busca de su guayna para ponerse a bailar Haciendo honor a su raza, de su mampa a su lugar Es capaz de bajar la luna y ponerse a zapatear En medio el polvareral, pegarle a algún zapucay Porque es gaucho bien decente, gaucho noble y servicial Música 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 Allá en San Roque Orilla En los pagos de Santiago Lugar de tantos recuerdos Donde se cosecha amigos, hermanados de verdad Amistad que al llegar, te brindan un sano sentimiento Y hoy como un agradecimiento Vaya nuestro afecto chamamesero Que Fanky Silva y sus mailineros Te brindan una vez más A tu fiesta popular Y a tu gente San Roque Orilla Vaya este chamame ardiente Y un estridente zapucay Música 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 Viejo paraje olvidado Hoy te quisiera nombrar Porque quiero recordar Música 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 Que llegue este dedicado Música 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 Cuando cumplí veinte años Música 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 Por eso digo Señores, señores Yo no me pienso casar Me quiero vivir soltero Solterito como el yaguá A todos que son casados No se vayan a descuidar Porque el buey más arruinado También suele cornear Si vieran a mi patrón que a mi guayna se llevó Es un viejo barrigón, carapeña, caperó Como son ya las mujeres que no tienen más amor Solo plata ella prefieren o algún gringo ricachón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Briallo, pago hermano, Zabagasta otro ejemplar Son carnavales iniguales de aquellos años remotos Donde se vivía el alboroto de aquella antigua tradición Y al llorar el acordeón, alegrar el ambiente empezaba Mientras un gaucho tomaba su vino en el mostrador Recuerdo de tiempos idos, amigos que se han perdido De nuestras fiestas camperas, hoy recordarlos quisiera Con un sencillo homenaje a la gente del paraje Que hermanan a nuestro pueblo ¡Suscríbete! 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 Pelear en defensa propia, al paisano más mentao, lo sentaste de un planazo Por eso sos más mal llevado, que sandía bajo el brazo Música Música